La cuestión de la paz no es ante todo una cuestión para el mundo, sino para cada uno por sí mismo. Karl Haspers Bienvenidos a este nuevo vídeo de mi viaje en Normandía. Hace poco os enseñé el cementerio americano de Colleville. Esta vez visitamos el cementerio alemán de La Kemp, casualmente a pocos metros del lugar donde me hospedé, en el mismo pueblo. Hay muchos vídeos en Youtube que tratan de comparar los dos cementerios, como si se tratasen de desprestigiar uno de los dos. Hoy quiero adentraros en su historia y sobre todo en cómo puede sobrevivir un cementerio de ocupantes en el país que ocuparon. Antes de nada quiero contaros la historia del cementerio en sí. Quizás lo que más hay que remarcar es que el cementerio de La Kemp no ha sido siempre un cementerio alemán. Al contrario, el cementerio de La Kemp, junto con el de San María Eglise, era uno de los más numerosos del ejército americano. En la imagen podemos ver un grupo de franceses dejando ofrendas a los caídos americanos unos pocos días después del día de en el cementerio de La Kemp. El cementerio fue inaugurado por la 29 división a los pocos días de la toma de La Kemp. Toma que por cierto fue un desastre por parte de los Estados Unidos. Dado que en el ataque americano la aviación estadounidense ametralló a sus propios soldados ocasionando la muerte de casi 30 soldados. Tendría que llegar un nuevo contraataque para lograr tomar finalmente la villa. Obviamente, y como en todos los cementerios militares, las tumbas fueron excavadas por los vencidos. Además, dada la magnitud de las bajas, tuvieron que contratar sepultureros de otros pueblos para las inhumaciones. A los alemanes se les permitió enterrar a sus caídos en una remota esquina de La Kemp, que años después casi era imperceptible por los matojos que crecían al alrededor de las tumbas. Era de esperar que el ejército americano y el gobierno francés no mantuviesen el área de los alemanes. En el año 54 el organismo que se encargaba de los cementerios alemanes, el VDK, obtuvo el permiso para la gestión de éste, recibiendo un proyecto de diseño del cementerio de Robert Tischler, cuyo arquitecto se había ocupado del diseño de los cementerios alemanes desde 1926. Su diseño evadía cualquier ápice de conmemoración al nazismo y al Tercer Reich. En cambio, Tischler decidió optar por un pragmatismo espiritual ancestral, acercándose a los sentimientos nórdicos y cristianos en el descanso de estos soldados. El proyecto comenzó a manos de voluntarios alemanes que viajaban para adecuar el cementerio, a puerta cerrada y sin visitas hasta estar acabado. El diseño de Tischler era simple, modificó y utilizó las parcelas de los americanos tras la repatación de los cuerpos de Estados Unidos al país de origen y los traslados al cementerio de Coleville, marcando primeramente con cruces blancas los soldados que ocupaban el lugar de una fosa antiguoamericana y con cruces negras, aquellas que habían sido excavadas de nuevo. Según el árbol de descanso, en la mitología nórdica, las parcelas tendrían robles que acompañarían al diseño y cruces de basalto color negro. Hay muchos youtubers diciendo que el color de las cruces es cosa de los americanos, para así dar un aspecto de maldad al cementerio, pero eso es totalmente falso. El basalto fue escogido por los propios familiares de los caídos alemanes, por ser una piedra barata y que resiste a la intemperie. En 1961, el cementerio alemán de Lecom, tras la ayuda de los voluntarios, vio la luz por primera vez. Lo primero que encontramos al llegar a la zona del cementerio es una pequeña cota y un paseo larguísimo de Arces. Son árboles jóvenes, concretamente de 1996, donde se inauguró el proyecto de Jardín de la Paz, donde patrocinadores civiles, empresas y organismos donaron dinero para la manutención del cementerio y la creación de este jardín. Cada uno de los árboles tiene una placa con el nombre del patrocinador. En unos años, una preciosa avenida de Arces acompañará a los visitantes hacia el cementerio. En el jardín hay un monolito con una cita, la cita del principio del vídeo, de Karl Hasper, que habla de que la paz no debe de ser algo requerido por un ente, organismo o país, sino que la paz radica en la voluntad de cada uno de nosotros, de los individuos, y entre todos, así lograrla. Cada año el cementerio recibe una conmemoración por los aliados y el ejército alemán, así como la VDK, donde honran honores a los caídos, y eso es algo que es difícil de enmarcar, difícil de asimilar para muchos franceses. Wolfgang Schneidheim, presidente de la VDK, dijo en uno de sus discursos en el cementerio, aquí yacen soldados alemanes y es difícil no poder decir que sus cuerpos honran a la liberación de Europa, sino que en cambio tenemos que entender que están aquí enterrados, lejos de su hogar, por ocupar este país. Tisler diseñó esta entrada que podemos apreciar que es una entrada de lo más pequeña que hayamos podido ver. Quizás nos sorprenderá esta pequeñez, y no es un fallo de diseño, sino de uno de los simbolismos más duros que existen y es que Tisler la diseñó así, para que sólo pudiera pasar la gente de uno en uno. De esta manera, simbolizando que el paso a la muerte la hace cada uno de nosotros solo y por nuestras propias acciones. Este hecho trajo y aún trae algo de debate, dado que Tisler intenta de esta manera, según sus palabras, decir que únicamente Dios puede juzgarnos y que nadie más, lo cual deja bastante al margen a las víctimas del nazismo y de la ocupación. Sin embargo, pienso que la simbología de entrar uno solo cada vez para enfrentarnos a la muerte en solitario es una alegoría muy dura y bonita a la vez, fuera de debate. Por la escasez de sitio en el cementerio para la cantidad de soldados aquí enterrados, que son 21.246 soldados, hace que la mayoría de tumbas la ocupen dos soldados o incluso más, siendo en este caso por encontrar una fosa con las identificaciones, pero sin precisar cuál es cuál. De esta manera permanecen juntos, por falta de identificación real. Las tumbas ya no son cruces, ahora las únicas cruces son el juego de cinco cruces de basalto, siendo la del centro siempre más alta, que hace referencia al comandante guiando a su unidad. Estos juegos de cruces dividen las zonas del cementerio. En cambio, las cruces de antes ahora son cruces en el suelo, con un pequeño cuadrado de cemento, con inscripciones en ellas. Como en todo cementerio militar, no escasean las tumbas de soldados desconocidos. Aquí, en Le Camp, marcadas como Seu-Dutch-Soldaten o Ein-Dutch-Soldat, dependiendo de la etapa, esta vez escrito de una manera o de otra. Esto hace que el lugar sea un poco inhóspito, en cierta manera, dado que los soldados yacen bajo la tierra, con la cruz sobre ellos, de alguna manera no dándoles el mayor protagonismo que el de un soldado que defiende su patria. Como bien decía, el presidente de la VDK, no hay que olvidar que yacen aquí por ser soldados de una ocupación. Al igual que en otros cementerios, el cementerio de Le Camp ha recibido caídos décadas después. Hace apenas cinco años enterraron a otro suboficial alemán encontrado en la batería de Macy, cuyos restos meten en una urna de metal y son enterrados con su inscripción. Hay variedad de lápidas con apenas un nombre o varios, como bien he dicho. Hay incluso lineades enteras enterradas juntas. Pero uno de los puntos de debate en el cementerio es que aquí yacen 2.100 soldados de las Waffen SS, algo que la población francesa no tolera del todo y los hace sentir incómodos. En el centro del cementerio corona un túmulo, en cuya cúspide descansa una gigante cruz de basalto con dos iconografías, María y José. Bajo este túmulo descansan 396 soldados. De ellos, 290 son desconocidos y el resto no han podido ser identificados individualmente y sus nombres descansan en placas de metal en su base. Desconozco si Kiesler tuvo esto pensado, pero no eres consciente de la magnitud de los enterrados en este lugar hasta que no subes al túmulo, desde donde puedes apreciar la cantidad de cruces que hay en la zona. Y en cada una de esas cruces hay más de dos personas enterradas. En este momento fue el momento en el que más pude recapacitar, sin sacar una conclusión clara sobre el enterramiento de estos alemanes de la Alemania nazi que ya hacen lejos de su hogar por cumplir órdenes en su mayoría, forzados a cumplirlas. Por otra parte entiendo a las víctimas de la ocupación sobre la presencia de esta cantidad ingente de caídos. Aparco este debate emocional para simplemente darme cuenta de la cantidad de bajas ocasionadas tan solo en unos días en esta zona, en Normandía, dado que había visitado el mismo día los dos cementerios principales. Y excepto el túmulo, no vemos ninguna tumba más, diferente que otra. Pese a que en este cementerio podemos encontrar alemanes notablemente conocidos como Sigismund Helmut von Davans, general de la Wehrmacht, el responsable de la matanza de orador, el SS Sturmband Führer Adolf Dieckmann, la matanza de orador, la cual ya os contaré en un vídeo, el Hauptmann Herbert Huthbert, piloto de insignia de la Luftwaffe, o el famoso SS Hauptpitz Führer Michael Whitman, el King Tiger, cuya lápida cruz fue robada en 2015. No os miento si apenas media docena de tumbas tenían alguna ofrenda de flores, lo que hacía a todas aún más iguales. Me costó un buen paseo encontrar la tumba de Whitman, el considerado como mejor comandante panzer del ejército nazi. Ahí, como cualquier otro, tan solo con unas macetas secas yacía. Un SS adorado por la extrema derecha y respetado por los demócratas, como comandante panzer. Ahí estaba, yacía entre soldados desconocidos y soldados rasos. Ahora, reforzada toda su unidad en una sola losa para evitar de nuevo su robo. Es hora de volver a casa, con un nudo en el estómago tras ver en un solo día los dos cementerios principales de Normandía. Entre ambos, casi 35.000 caídos yacían bajo tierra que un día se disputaron. Y sin el derecho ni la capacidad de juzgar que es justo que sean o no enterrados aquí, dejo mi respeto a todos los caídos forzados a luchar. Que descansen en paz los caídos. Gracias por ver este vídeo, y si crees que lo merezco y te gusta mi contenido, te invito a que dejes un like, una suscripción y el comentario sobre tu pensamiento en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.